Salud para la gente de mi tierra ¿Qué hacer cuando tu pareja te pide el divorcio? Lo primero que debes hacer es que cuando se recibe la noticia del divorcio, es actuar con calma y sin alterarse. La idea es evitar ofuscarse y escuchar lo que la otra parte tiene que decirte. Ya que entrar en discusiones acaloradas no soluciona absolutamente en nada la situación en que usted está pasando. Esperamos haberle respondido a su pregunta. Si usted gusta seguir o compartir nuestra página, para nosotros será un enorme placer ayudarle a resolver sus dudas o inquietudes. Ya que nuestro objetivo es promover y divulgar la salud. No le decimos adiós sino un hasta pronto.